Fragmento 25 Shirley MacNicolas afirma que trabajar con salud mental es algo político. Ella está al frente de una de las crisis houses que existen en Gran Bretaña, Drayton Park. Esta casa para mujeres es como un hotel. Es una casa grande, con doce habitaciones, con baño en cada una, con salas de estar y otras estancias, y un gran jardín, en una calle arbolada, en una zona residencial. MacNicolas cuenta que se formó como enfermera de psiquiatría en una institución psiquiátrica de gran tamaño, y que en todo su periodo de formación lo que vio y lo que aprendió le enseñó cómo no se debía tratar a la gente, y también que el diagnóstico no decía nada acerca de las experiencias de las personas que conocía. Así que cuando obtuvo su título de enfermería se propuso, debido a su elevada conciencia social, introducir nuevas formas de trabajar en salud mental y de tratar a las personas. Coincidió esto allá por los años 1993-1994, con el cierre de muchas instituciones como esa en la que se había formado, y con el hecho de que los usuarios se habían unido en grupos muy potentes en contra de los servicios de salud tradicionales. Se abren comillas. Hubo una campaña nacional llevada a cabo por una organización de salud mental llamada Stress on Women, en la que se hablaba sobre las experiencias reales que las mujeres estaban teniendo, por las que terminaban en los servicios de salud mental. Y había algunas mujeres muy fuertes en el Servicio Nacional de Salud, en el área donde yo estaba trabajando, que apoyaban la idea de proporcionar un servicio para mujeres. Se cierran comillas. La idea de las casas de crisis ya existía en cierta medida en Norteamérica, donde se habían desarrollado comunidades terapéuticas. Magnícolas se encontraba en el momento y en el lugar adecuado. Había fondos y le dijeron, viaja por el país, charla con la gente, reúne ideas y diseña un dispositivo. Y durante ese año, dice, Ella dice que se reunió con muchas agrupaciones de mujeres y más en concreto con un grupo de mujeres que habían sido usuarias de los servicios y juntas escribieron las descripciones de las funciones laborales, las políticas operacionales y diseñaron los edificios. 22 años más tarde, ese grupo de mujeres todavía continúa implicado con ella en la dirección de ese dispositivo. Drayton Park fue inaugurado en 1995 constituyendo una alternativa para las mujeres al ingreso en hospitales durante una crisis de salud mental. Tienen un programa de abuso sexual y maltrato en el hogar, porque se dieron cuenta de que eran muchas las mujeres usuarias de los servicios mentales que habían sufrido violencia sexual y violencia de género. La atención está centrada en el trauma, lo que quiere decir en la comprensión. Y las personas que ofrecen el servicio tienen que ser especialmente sensibles a eso. Y este criterio no se aplica solo a los especialistas, los psicólogos expertos, sino a cada una de las personas que trabajan en ese entorno. Sin embargo, parece ser que muchos profesionales de la salud mental y la población en general, en realidad no creen en la conexión entre sufrir experiencias traumáticas y el hecho de tener un problema psicológico de salud mental. Y cuando Magnícola se refiere a esas experiencias traumáticas, está incluyendo el trauma de la opresión, el de la discriminación, la pobreza y la violencia global. Saben comillas, tener que demostrar tu valor y que no te crean una vez más es revivir esas experiencias de nuevo. Se cierran comillas. En Drayton Park tienen una cultura y esa cultura les obliga a tratar a las personas con dignidad, bondad y cariño. Gracias. 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 Gracias.